esto más de marica se van a hacer de 25 marvin no no más y lo raro es que el marvin después de eso usted que dejo de hablar es increíble esta foto pero no y estas nalgas se parecen a la tecaro la verdad y peludas nada más ahí la regazo porque ese gato está en el gom y vos sos culo pacho es de nancho el enano y el gato está entre nancho y el gato entonces pero tiene el color de la verdad si tiene un colorcito mira avi de último segundo segundo excelente cada vez que quedo de último vaya eterno gato estaba maje pero ya voy saliendo ya ya va saliendo de la pancita no 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 va a querer mi servicio carlos no solo maje siempre jiji se peló se peló se peló atacar al más fuerte como siempre tu palabra no la cambiaba maje no vamos vamos a ver 8 eso es todo no 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 se va a hacer mañana pues esa ah mañana quiero ver nada creo más a ver cuando nos vemos ahí con los niños a ver a ver cuando cuando vos digas no todo va a ser unas empanadas con el sobaco jajaja 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 con unos salchichones jajaja pero que sean de las salchichas buenas maje jajaja 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 ¡No! ¡No, Gato, Gato! ¡No, Gato, Gato! ¡Espera! ¡Seguete! ¡Seguete! Es que este gato casi me botas Buscando centavas nos rellemos ¡Jodas! ¡Hemos Mario! ¡Venme por lo mí! ¡Hermano Roscob! ¡Los hermanitos ¡Lo va con todo! ¡Los que juegan Minecraft! Más de Minecraft ¡Qué pedo! ¡Señor enjoyed la viejita! ¡La viejita está con todo! ¡Juega, Warzone! ¡También, Warzone! ¡Si me fijas la despatada que vas a hacer por el video! ¡Puede! ¡La viejita puede jugar! ¡Maj! ¡Warzone está difícil! ¡Yo siento más difícil que en Fortnite! ¡Fornet está fácil! ¡Lo malo en Fortnite es que hay muchos huevón que sabe jugar por agua donde para que vaya que ha matado que habéis tomado ha matado más pero cuando cuando vamos a poner un puro animal sale no estaba jugando amaro camaro ya se rebusca creo no y más o menos todos los días juegan eso marvin mañana sale resident evil mañana cuando todo el 4 o el remake no se juega bien pero pijón para que no tener ni idea yo también lo quiero comprarme luego lo pierdes y no lo encontraba ah 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 y la azotada sigue de azotada o e e no y pecho dice que mañana sale de fin y vos 4 remakes no joda ya valió pija el pobre royal ¿Quién se fue a vos? Ella valió fin el Royal Hey, ¿me escuchas? ¿Dónde es? Simón, mañana sale Resident Evil, el nuevo Remasterizado con gráficos Altos Resident Evil 4 Wow, vas a seguir a eso ¿No te gusta más el Resident Evil? ¿No lo jugaste? Cuidado, sí, no lo gustó ¿Por qué no te gustó? Muy difícil, la verdad, estaba muy difícil para jugar Ah, no, no lo pones, no jodas más ¿Crees que lo voy a ir a comprar? ¿No crees? Yo sí lo quiero comprar más ¿Crees que lo voy a comprar vos crees o no? No, no creo No Este juego nunca les vendí yo No, no puede ser Una maje y se va a amar Tiene que moverse ahí Tiene que moverse ahí Mantense maje, es mucho tiempo La maje y se va a amar Si, la triba que es pedo Ya no sé. Quédese, quédese ahí. Qué perro. Quédese ahí. Este gato con un mochucho me fue encima a mí. Ni porque yo lo dejé, fíjate. Yo me fui para otro lado y ahí me venía el silencio. Yo pensé que el peluche con aquel se iba a agarrar y nosotros no. Sí. Sí, me agarré con el pecho. Te describimos a ellos y después vos y yo. Diste la espalda y yo. No, pues bueno, te lo quieren y yo. No. Yo me fui a echar peche. Vos tenías que echar ahí al mico. No. Mal asiento. Te fuiste. Yo ya le había pegado dos al mico. No, pues no, no, no. Dije, me mató. Dije, antes que me mate tengo que matar a aquel. Uno. Ya me pegó dos el pecho dice y el grato ya me pegó uno. Cuatro como. Uno. Claro, es el edificio de la Un el uno. Ahay. Ahay. Que pedo de un en uno. Que carajo. He conseguido agarrar este Robar que deba cabrón Si eso es malo Malo Hay maje que me hizo raro que nadie dijera Que me regalaron Que cosa o Pues que la primera estrella no estuviera maje Va a parar el game Carlos ya tiene estrella no me había fijado Por eso se me hizo raro Que nadie dijo nada En lo que andaba en la cocina Creo que fue que no lo vi Te vas a pegar en el melo Lo vas a ver Lo malo es que aquí no hay Buena Vamos a robar Vamos a robar Estoy muy segura de tenerhole Gracias Antes de ver Aqui es Loamentos como ¡No! ¡Cállate, gato! ¡Eso! ¡Cállate, gato! ¡Ay, qué gato! ¡Gana! ¡Ese gato es cabrón! ¡Cállate, gato! ¡Ah, me caí la ulti ya para ganar! ¡Increíble! ¡No, estamos desafinados! ¡En este juego estamos oxidados ahorita! ¡Tengo como tres meses de no jugar! ¡Tres meses! ¡Sí, desde todo el año no he jugado! ¡Ah, sí! ¡El año no ha ganado, pero se ha jugado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que maja habla fuerte! ¡Cuáles son los que ganan con la máquina, me! ¡Basura! ¡Ahí estaba vos, ¿no? ¡Con la máquina, me! ¡Wow! ¡Ah, cuando vos con la máquina no jugamos en serio, me! ¡Ah, vos! ¡Cuéntalo! ¡Ahí voy! ¡Un 10, por favor! ¡Ahí voy! ¡Un 10, por favor! ¡Un 10, por favor! ¡Un 10, por favor! ¡Un 10, por favor! ¡Ese dado ya tiene nombre! ¡Un 10, por favor! ¡Un 10, por favor! ¡Un 10, por favor! ¡Un 10, por favor! ¿Para quién será? ¡Ah, cabrón! ¡Tal vez Dan vos no! ¿Cuál bono pusiste vos? El del random! ¡Ahí está! ¡Tal vez sí! ¡Me llega! ¡Me llega! ¡No llegó! 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 y que no es más llegó nada si el gato anda por unido en feria no me no fregué por mirar a ver más en las 41 ya estaba en primero ahorita no nos vas a perjudicar o solo ahorita nos roba estrellas pero no quiere estar de feria conmigo entonces qué basura señalemos que voy a tomar la suerte qué onda y la base de ahí y ahí va para el aquel revolucion 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 y ahí lo voy a perder todo el de las tres bolas que no sea ese porque ahí siempre perdemos no esta fácil esta fácil siganme 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 los buenos hijo de su madre híjole casi me caigo gato anumbralo gato anumbralo por allá vos no hombre lo agarro por la cola dale 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 simón como mario 64 ay esto domen jajajaja jajajajaja por poco y me agarra no hombre aquí puro animal ay we wow increíble yo andaba siguiendo ahí a al cesar jajajajaja el fuego casi me agarra 2 horas jajaja sé que de primero te vas así todo derecho y después le haces así ¡Yeeey! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Y fue tuya! ¡Vamos Marvin! ¡Tuya! ¡Esa es tuya Gato! ¡Ay cabrón! ¡Uno! ¡Mirad! ¡Uno! ¡Mirad! ¡Eso! ¡Era del otro lado Gato! ¡Las agarramos! La tuya no, pero bueno. Una me faltó a mí. ¡Está bien! ¡Eso está muy gordo! ¡Mirad! ¡Es que el gordo sí más allá! ¡Ahí sirve la gordura! ¡A los pies o los dedos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Parece! ¡Eso está bien! ¡ineramos! ¡Qué다 está bien! ¡Eso está bien! ¡A la деревa! ¡Loleo! ¡Estái! ¡Loleo! 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 el vero vero el gallinero yo ringo yo voy ganando pena que no quisiste jugar, Daimon? ya lo borré ya lo borré ya lo borré que cortado se lo dije que vaya Dice Peche que mañana sale Resident Evil 4 tal vez este se anima a jugar Carlos con la gráfica buena comprarlo en CD y de ahi lo pezaban que tan caño sos Carlos yo te lo piso a Puro Jesús María lo dejan jugar Mario Party Tienes que pedir permiso ahí, hay dos horas Tienes que pedir permiso Compraste los votos, Miel Enojado este, okeyo Este, Miel, está bravo, okey ¡Cállala, gota! También te lo va a mandar como regalo, Miel ¿Eso Miel quiere que a besito lo tenga? Está cabrón, cabrón Miel, ¿por qué andas bravo, Miel? ¿Qué puede saber? ¿Qué te hicieron? ¿El negro algo lo hizo? ¿Qué le pulló culo? Ey, ya que está Daniel Y está el gatil Y no lo va a negar Marvin Eso es lo que él me dijo, mira Marvin quería que hiciéramos una apuesta ¡Qué pasmado tocarlo! ¡Wow! ¡Oh, no! Tienes gato lo que me dijo Marvin ¿Qué te dijo? Hay que apostar, me dijo Hay que apostar que el que, que el que gane, si gano me dijo, Daniel te va a apoyar el culo a vos, me dijo, que no le va a apoyar a mí, que Daniel me va a apoyar el culo a ti, pero si yo pierdo, me dijo, el gato me lo tiene que apoyar a mí, pero, 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 hoy dijo, pero todo el dedo adentro del culo, que te duele. ¿Es verdad, Marvin? No, no, mas, es, no, es el padre ¿Es la onda, amigo? ¡Wow! Viri, ¿Por qué Marvin quiere que los gatos se los pulla? No, deja de eso, yo le dije Y vos, ve, ve No, peche ¿Y el gato va a querer? Yo le dije que todos no iban a pegar el culo, madre Noも Y deja de eso, gato Dijo él Pero él no está obligado a usar el dedo ¡Wow! ¡Monte gato! ¡Se peló el gato! ¿Y luego, man? ¿Con qué quiere entonces? No sé ¿Qué le pregunta ella a Marvin? No sé Ya le dije, no, man Esos comentarios están feos, man Este es Carlos A todos le creen a man Soca los huevos que eso dijiste Yo le digo Yo Yo lo dije enfrente del gato Pero todos dije yo No El gato sabe Que le pide el culo el que pierda Pero ¿Por qué quieres que te pide el culo, cabrón? Porque no voy a perder, cabrón Por eso, a vos quiero que te lo pide Más es porque el bicho quiere ir despacito Diciendo las cosas, madre ¿Quiere que lo piden? Para jugar con todo, maje Si sola Que es duro, pues El maje le gusta que yo lo pide, maje, pues sí Resiste, Carlos, maje Pero el gato Pero el pedo es que Marvin quiere que el gato se lo meta el dedo ¿Quieres que le meta el dedo a los 20 dedos? Impresivo ¿Gato? ¿Gato? ¿Quieres que le saquees caquitas, maje? Dice Para que no lo lastime, dice ¿Cómo, maje? ¿Cómo, cómo? Es que se te cortó Para que no lo lastime, dice Que usted es el dedo sin uña, dice ¿Qué te corte las uñas, maje? ¡No, no te pasa, maje! ¡No, no te pasa, maje! ¡No, no te pasa, maje! ¡No! ¿Enseñale el dedo sin uña? Y mañana va a andar con el suegro, el Maje es bien callado ahí. Vamos Maje, vamos. Mañana se va a revivir. Ay, ay, qué chistoso. El Hernano te va a dar pija, mi hija. Ay, no me quedo. Ahí va, caen las fotos ahí, los videos. Ya. El Lobo me dijo que te va a poner a trabajar al pobre suegro. Vámonos de aquí, que asustan. Llegamos todos iguales, ve. Tú ya vas a agarrar la otra, creo yo, ¿no? Ojalá que sí, con el Lobo. Y el Daniel ya se fue, güey. No le hicieron caso al pobre. Ahí está el Maje, metido. Yo estoy jodiendo las pendejadas que están jugando. Ahí está, ve. Habla, Daniel, contanos algo. Le dieron el pulso, Petro. Vale, Daniel, ¿y por qué andas enojado, pues? Bueno. Dice... Es el Marvin que le hiciste cortando unas ondas ahí. Y dice... Bravo. No sé, pues. No sé. El día que jugaron... Estabas enojado. No me quedé, gente. Aquí no está jugando en el que delgán. A mí, a mí Daniel me enseñó cómo hacer eso. Vaya, no mando huevos. gracias maestro daniel me enseñó tanto que hasta que lo pijé abuelo dijo mi huevo me retiro como tantón lo retiró nunca se acaba no lo pijé la otra vez ya no quiere jugar híjole ahora se va a retar el poco poco ok wow es un juego mario donde están todos estamos descansando no les aburra esa cochinada el mar ya me aburrió como ya no está es increíble que no te aburra maje juega en algo diferente hombre sin nada de paz maje pero me gusta el sombrero este marvel juega pero si va a quedar viernes a la hora y la noche sigue comiendo jugando me sorprenda que no le aburre tal vez que se bate este juego demasiado tengo que ver que se está jugando en el meta maje para decirle después y nosotros que nos importan maje, no jugamos que se me hace maje Jajajaja Jajaja Uno que mire para otro lado, yo voy para arriba Guau Ahora voy a hacer basura voy a hacerlo así hijo de su madre que pedo madre palma madre perro te agarre te lo metí bien el dedo oye el peche el peche el quiere marvin dejaras que te metiera el dedo yo hijo de su madre o quieres que el gato sea tened cuidado porque este ya te dio en falda y ahí está cabrón madre tengo una foto donde estoy maquillado hijo de su madre a ratos se la mando no madre cuando salí ya hablame en serio Cesar ¿cuántas te has echado ya por esa foto? de mar jajaja jajaja estás pendejo maje estás loco jajajajaja ¿a dónde está la estrella? jajajaja jajajajaja jajajaja se mira toda secas se mira ahí el mar la voy a dejar al gato oí? al gato dice Ya te va a llegar Yo me lo iba a llevar Ahí está en el camino No, no me fijes No, ve gato, no mira la estrategia Si veo que estoy ahí frente Pero no sé si estoy en medio del camino Si, ahí está el camino Me lo voy a llevar al camino Pues sí, más en Halloween Yo he salido vestido de mujer con el Tony El maje de Texas Y otro austero Esa foto es Si se ve bruto Ahí agarramos una güera Número de una güera Buen puño Hola mamá de Daniel Los maquilló No, ve más a mí Me ha amado el maquilló No sé Al Toño Entonces, a Daniel Aquí maquilló Toño creo que maquilló la gasolina Y al Chucky lo maquilló Mi mamá Oh, pero maje Yo entiendo Dicen ellos Era una broma Pero hasta ponerse calzón de mujer Ya es demasiado Carzón de mujer La miel que te está haciendo maje Si no maje es el vacil de uno hijo de pudo, ya me fregaste que mala onda que caga y cerró allí pues a la otra a la otra mira a donde me mandó es un juego no lo borreja hace de día vos, ahí está, mira hace de día para otro ahora para que que más es malo, mira por eso te está acancando fue sin querer yo voy agarrando todas que están aquí atrás bueno, se me escapó una ahí de ese lado vos gato cabrón la bolsa, la bolsa no, porque el más sencillo es perro y no dejamos ir solo uno dejamos ir bueno y Daniel y el que es lo que está jugando hoy pues el culo se va a estar jugando porque no me mandaron ¿cuál? el culo se va a estar jugando o estás jugando el del robot dice que se va a ser youtubero famoso jugando el robot qué valor va a jugar eso Sí, como aquello que juega MyCraft ¿Vos por qué no sabes, Maje, lo que es MyCraft? ¡Va, gato! ¿Esta Maje no sabe, babo? No, no sabe de nada, te perdono, Maje No, hijo del Maje No sabe los secretos del MyCraft No hay tiempo para jugar eso, bro Ey, no le van a poner a Daniel la jugada, Maje Ay, después que lo miren en YouTube, Maje, pedo Lo está grabando ¿Ah? Lo está grabando Simón Es que estos van directo para el canal El canal abandonado A ver si no me meten ancho a hablar de la De la pistola Eso no, no, no lo he visto, Ben Quiero ver eso El Renzo bien pasmado, hombre Ay, 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 cabrón Mira, así se hace, mira, la blanca Si está de noche, ma Y que tajada, ve ¿Pas madre? Y se hará bruto porque el es cero Sita ahí por favor Los días dormidos ya, ya, ya se faltan Van peleando el bolo Increíble Ese gato lleva el bono de carreo rápido No hombre, este man de Carla ha usado muchos bloques Eh, está lagueándose ¿Qué pasó gato? No pude vencer a las torres Mal gato por eso Yo sé ni modo No me jugaste bien eso Está fácil Es la primera vez que juego ya esta onda así en medio Es la falta de práctico gato Falta de práctica gato Más feria, más feria Ya es hora del... ¿A qué hora vamos a hacer el overtime? La hora del café y el pan Yo aquí estoy agarrándome el café Yo te voy a desviar Qué estresante estuvo esta semana Simón terminó mal Peleando Peleando ahí En vez de estar alegre No te lo vas a comprar entonces No te lo vas a comprar ¿Qué más es? A ver si el IVO 4 remake Tal vez... Ahí si te va a dar gusto Yo si me lo hemos comprado Es la gráfica ferra Sí, más ese juego viene vergón No creo que sea en gráfica ferra Pero bueno ¿No has visto el preview? No Parlo Miralo más Desde el 2000 vienen subiendo Sacando el juego Imagínate Es que lo malo fue de que Es lo mismo Es lo mismo Eso sí tiene razón el bicho Es lo mismo No, porque ya cambian todo Cambia todo No, hombre La historia es lo mismo Vos ya sabés qué va a pasar Gráficamente cambia bastante todo Te digo Ya no se mira igual como antes No, pues sí Pero vos ya sabés Qué es lo que va a pasar Bueno El que se dio Bueno, vos tal vez no Porque nunca topás los juegos Pero El que lo ha topado Sí ya sabe Cómo termina Mira el indio Pues ahí medio topado Lo dejaste El indio le avance bastante La verdad Este es un mundo abierto Es muy grande Que culo Sopa Cabrones Por qué No me dejaron A seguirme Maldito Maldito Todos me siguieron A ver Estaba sirviéndome algo de tomar Yo Sí Como estaba No, más Sin querer Le puse Antes de irme También Le digo a César Que tres veces he topado El Resident Evil 4 Yo Pero no en esta versión Pero no en esta versión que viene Más El comparto Porque va a ser único En esta versión que viene Ahorita Por eso Sí me lo voy a comprar Pero no tiene nada diferente Más No No Calmajate Vaya Una puteada Ganó No No Te puteada Te jamparon Impressive Es que cabrón tampoco No entiende Hay cosas que cabrón no entiende Parece niño Bon Parece abuelito Te voy a poner Abuelito No Entendé Pasmado Que viene diferente Espérame Le voy a poner un ejemplo Más original Al carro Es como que saliera El Vex Más Aquel que hubo Aguaje Ahorita Remasterizado Vos te lo compraste Es como que saliera Celda Acordita Del tiempo Remasterizado Muy apasmado Es que son clásicos Pues Con el gato No lo comprara Hasta la pregunta Son clásicos Son clásicos En esa cima Por banjo Al rato sacan banjo Remasterizado Banjo Estoy Bando no estoy Y vos ¿Qué quieres que te saquen Para que lo subes? Tu ventaja Ya no se puede hablar bien Oye que se va a sacar la pinga Para que la juguete Dice Hablando de pinga Estamos trabajando Y este es más el barri Para darme así como decir Dale te falta un poquito Dale así más un poquito Como el piquito A Daniel Así me falta Dale como un piquito A Daniel Wow Pura mamada Bueno señores Cuidarte ahí Ahí gato Impresivo Excelente Y que el Carlos El pecho Le vea mucho Que pedo Cuidado gato Porque el Marvin Se quiere comer Tu paloma Y cruda gato Te le vas a pegar Una mordida A la cabeza No calla nada No calla nada Porque te duele Que esto es así Cuidado que Estaba a Daniel Escuchando No le daban ganas Estaba a comer un po' Café Daniel ya maduro Lo que ya no estaba En esa broma Así Increíble Eso No va a ganar Este peche Me jodió todo Impresivo Va para abajo Va gato Ahí está Creo que Ahí voy Creo Vamos a ver No Estoy lejos Todavía Este junior Va adelante Que Una llave No Comprense vos Hombre Ya no sirve Los botones Ya está Mantecoso Ya no quieres jugar Con nosotros Va Daniel Ya no quieres jugar Con nosotros Va Bien dispuesto Toma Estás bien Jugao Daniel Por favor Este es más Es bien Tromposo Te lo suplicamos Daniel Juga Jugao por favor Daniel No te hagas el rogado No No Hey Peche Bailale Bailale Decile Bailo Te vamos a poner a Marvin Que vaya a que para que te baile Bailo porque Daniel no juega Y bailarle en tanga Hey Me lastimaron man Estoy herido Vamos pues Que se oiga Que duele Para abajo Que vaya para abajo Rápido 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 Nosotros podemos Nosotros podemos Casi 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 Ganamos Guau Se puso Perro Eso yo creo que el peche es el que no sabe como hacerle si yo no hubiera subido más jefe ya me hubieran botado cabrón no jodas pues uno es el que no sabe si me hubieran botado hola hola mis rachael mamá papilla que yo iba a ganar porque la ondita roja quedó más de mi lado wow man yo he sacado eso pero viste que la onda roja quedó más de mi lado yo compré que yo iba a la nada biri te sacábamos mas jefe sí pero después también yo los iba a sacar a ustedes muy bien hubiera sido el primero que cae más de victoria nombre si acabas y siempre caen siempre caen el que va solo no cuando quien ha caído donde marvin en ese juego en ese juego nunca nadie ha caído más porque no daniel sabe siempre ha caído el primero también los dos pues si yo nunca he visto y por eso vos ahorita casi caes más y más nosotros nadie ha caído y hemos bajado al baúl nunca nunca se ha bajado nunca se ha bajado porque ha sido el que son bowser daniel la mayor de veces pero ya lo hemos bajado no más que vos estás confundido por jugar con maquina y con niños yo no recuerdo que a ninguno de nosotros nos hayan bajado siendo el único solo y nunca habíamos quedado empate tampoco igual el del gol daniel ha ganado el del gol y vos no viste eso como no estaba yo es que se dejaron ahí nos dejamos ahí nos dejamos todos nos dejamos me quito la estrella ahí estaba vos arriba te la quiero me adelanté con un bloque es que jueguen sin bones sin bones no gana pero son random no son random no no ha metido está jugando va yo voy a hacer lo que yo quiera hacer lo que no pago renta esta vida anda muy agresivo con carlos y algo algo no le ha dado de seguro para que te pidió y me hace para que te pudo oye pues ma el que pecho es un pan de dios ma yo si ma ahí está el mismo guano Minecraft ese juego es para cristianos mira vos no te gusta tener mi pedo loco es para gente inteligente y para gente pro tal vez para vos basura para mi no loco yo sé lo que hago lo mismo digo yo maje vas a creer que vas a decir que Minecraft va a ser más basura que el puto robot que jugaba esperarme al juego mejor maje el gato no sabía jugar Minecraft yo leí y tuve que decir algunas cosas ahí de Minecraft pero de que se trata Minecraft pues sobrevivir dependiendo lo que tú quieres jugar sobrevivir creativo o lo que sea maje pero está más percónico de decir maje si survival es mejor va creciendo tu experiencia dependiendo de cómo vas jugando a huevo es que como es la vida real maje es Minecraft este juego no sirve este juego maje nunca vamos a alcanzar a Carlos para mirarme mira a ver a planta pendeja la única cosa es que se equivoque la persona que está aunque te equivoque a no ser que te equivoques dos veces seguido no alcanzas si te equivocas una vez todavía hay chance de que el maje corra agresivo este Daniel majo esto le gusta la basura ganar en un juego aunque no puedas perder o que le gusta o que le gusta o que le gusta o que le gusta o que le es negra al alma no vaya a ser que le toque gol bueno voy a comprar un dado que le toque gol maje como podemos ayudar maje para que tu alma me duele esto otra vez pañen y si no los tienen pues cállese los típicos pañen vaya agresivo agresivo Vamos a ver ¿Qué me da esto? Vamos a ver ¡Vaya, el guante! Bueno, está bien No hay PDX Mejor que caer en el agua ¡Ah, vale! ¿Qué tengo yo? ¡Vamos de aquí! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos de acá! ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Este Maggy lleva mucha feria, a ver Ya demasiado, Feri lleva el Maggy Bastante Se quiere llevarla en el Rish FISH 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 ¡MATO UNO B! El duro te lo meto en Galibia, sabes a donde, madre Huele la hacha, mano Soco, soco Si, soco Ahí ya abrimos para que la realidad No, no, no quieres ¡MATO UNO B! ¡Mabe! Te cayó en Bowser Te callaste, tal lado también vos ¡MATO UNO B! ¡Excellent! Tirala para acá, Peche Ahorita te las pongo ahí, Majen Va, a arrasarlo, ve No te entró ya Mira, aquí es donde está encerrada, mira gato Hace rato este Majen la tenía a la par y la movió No, ahí, quiero ver quién la movió El Junio la movió y la tenía, él la tenía a la par No sé por qué la movió, si a la par la tenía Oh no, él no la tenía a la par Él ya había pasado de la flecha, Majen Un bloque adelante estaba ¿Sí? Sí Ajá, aquí atrás estaba Aja ¡⤴ porque de mi no tranquilos tranquilos jajajajajaj Wow 15 me saco a mi Esta onda de entre mas fe que tenes mas te quita No creo a Mario le saco 10 A mi solo me saco 15 y no andaba fe que yo Me saco 10? Lo hice rapido pero bueno Aquel mas se embuteo porque hizo la maquinita Wow si ahora saco la maquinita es lo cierto me quitaba No tengo esa onda yo Yo los dos escuchaba ahi que estaba ahi los papas A vos no te escuches? Si Cuando la traiga te voy a decir va ahi esta la maquinita Ya la p*** Hubiera ganado el del martillo No maje vos tenes la mierda la p*** Es que ahi es obvio que no la vas a usar Ahorita porque vas a perder muchas ferias mas Dice que voy con el gato ahi A huevo y vas a perder muchas ferias mas Alli Ya tuviste que haber usado a huevo Te digo 7 me hubieras quitado mas de burro No te quita 7 porque tienes muchas ferias Es que mas la voy a ir a 3 los papas Que mas esperen Ya que quieras Jajajajajajaja No tengo miedo usarla man ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Trae otros diferentes juegos o qué? ¿Con un mercenario o no? No, yo casi no le he visto todo, más la información que es cómo viene. Solo sé que viene el diferente y vi unos medios gameplay nomás ahí, medio, pero no vi nada más. ¿Por qué vos? No, pregunto. ¿Qué viste ahí? ¿Estás viéndolo? A ver. Lo que sí sé es que viene como un juego normal de venta. ¡Feria, por favor, feria! ¡Vamos a buscarlo en Google para que me dé más información! ¡Wow! ¡Wow! Este maja tiene muchas ferias. Este maja si va allá arriba, nos va a quitar una estrella a todos. Deja de estar hablando, Carlos. ¡Cállese, cabrón, metido! ¡No, no, no! y estamos personalizados el tomado 4 viene para el play 5 play 4 xbox van de serie y sting 24 de marzo Ya la tengo en la mano Carlos Que fue esa bobosada No, si se mira a ver con esto La buena es el juego Te va a divertir Lo estoy viendo en Google En el juego como viene Tiene buenas gráficas ¿Crees que ya lo tengan en Walmart ahorita? A las dos de posiblemente Impresion Yo creo que voy a ir más Aquí tengo un Walmart cerca Si, no se si mira bien No salgadas de noche En el norte Tráeme lo Carlos No jodas A mirar otra para el pecho Uh, ¿te acerca o qué? Ni modo gato Sorry, barrido Monedas por dos Vamos Let's go babies Dinero, dinero Lo que todo el mundo tiene Dinero La placa Adelante No Wow Me caí Caete gato cabrón Caete No No Más que me caí de tres hojas Y le he ganado el pasmado del carro yo todavía Si, yo me he caído dos veces Ni de tres hojas Me he selló Todo no caí Yo alguna vez me caí Yo alguna vez me caí Yo no análisis Voy a ver Voy a piper Mh Preparen los dados Preparen esos dados Preparen esos dados Hijo de puy, es mirable, eh, donde sea que peguen sabiendo, bueno, venos allí, vaya, que la pared pegó, no quería nada, la verdad, joletino. Ok, ¿dónde está la estrella? Está a cinco. Dios, tengo una maldita mala suerte. Uno. ¡Cállate, Carlos! ¿Qué chistazo hubiera quedado uno? ¡Wow! Se me están muriendo los audífonos. ¿La quiere? ¡Excelente! ahí vamos ahí te la voy a poner carlos a ver que te la puse ahí le gustó mira mar, este fue por el otro lado mira, la cagaste a la otra hijo de su madre hijo el hacha de esta marmita ahí aquí esta ¿andas dado carlos? ahorita no pero te lo voy a comprar nadie anda dado bueno, me voy de aquí jejejejejejejejeje y el pichito el creep arriba No quería robar Gente prepárense con sus dados Ya todos están armando con el dado Ahorita compoto yo también Mi caca Oh no Gato, prepárate con el dado Que fuya Sal de abajo gato, date lejos No más en para que si Porque donde yo caí Esta bien lejos otro dado verde Esta lejos, no alcanzo con un dado de 10 Puede que caer más adelante Este maje tiene un dado triple maje Si, pero ese si Estamos cagados Si se hace de noche Ahorita va a hacer de noche va Después de este Creo, creo que si Es que no importa ahorita si acepte O sea que pedo Cat No Cat se desconecto dice Yo? Si Por que? Perro Tenemos Ah, compro un dado de 5 Ya te compraste un dado personalizado vos Allá, más adelante me lo compro Impresivo 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 Otra vez ahí Hoy tengo chance de agarrarla, mira Ahora si maje Me voy para el otro lado Utiliza el dado de oro o más y ya No, no llego No llego No llego con el de oro No, no llego con el de oro No, no llego con el, no llego con el de oro ¿No? No llego con el de oro 12 No me alcanza de todas maneras No te hubieras comprado el dado Sí, vale, no hay pedo Vamos a ver El consolador, el consolador Juega su madre Qué pedo Mirado Maldito consolador, men Pero ya tengo 19 pesos Más aquí 12 monedas, vamos para arriba Y vamos a ir a comprar esa cosa Maldito consolador, men Maldito Mario time ¡Ahí está! ¡Ahí está! Pura estrategia de Kimmon Vamos a ver si nos dan el mismo Kiki ¡Adelante! ¡No! Puta ¡Ahí está! ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Dos pingüinos grandote y a la para puro chiquitito ¿Cómo me salvaban? ¿Qué? A mí me atraparon ¿Y el Consolador cómo fue? Hoy le fue mal el maje ¿Ahí no le ayuda el Consolador? No, ahí no 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 ¡No! él lo había comprado porque en el anterior en la vida o más altos lo bueno que no puede comprar demás de bar por las tres o por chicho no agarrar nada mucho pero no 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 llevamos feria más estamos pito 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 piquillo chicas no es chicas no es estamos armando con todo mardin ya se cayó más está pero bien concentrado con concentrado para los pollos uuuu a mi madre que el niño me desperto con una gran buya cual buya o se me cayo la babo sabes vamos a ver si tengo uno Wow, Dragon Bowser, REVOLUTION POR FAVOR Ay, un REVOLUTION y nos calla tan gay Impressive Me han ido tanto para ustedes Va, Simón Mirad a ver, justo cuando ya pase yo Aquí está todo A Marvin no van a joder coger dinero, hoy vas a ver Tiene que ser REVOLUTION ¿Dónde está el REVOLUTION? Shuffle Bowser, REVOLUTION Vierta es una estrella No seas tonto, mage, queremos REVOLUTION No seas tonto, no seas tonto Jajajajaja Esa imagen, mene Pierde una estrella y dice, vaya mene Qué cabada mene ¡Mario Time! ¡Mario Time! La va a hacer con el D3 Quiero ver, yo hago de día, él hace de noche pero ustedes llevan dado también Acá hacemos de día otra vez, sí, así debe ser Pero si no haces voz ahorita él, voy a hacer de D3 y seguir con todo Él va a hacer de noche ahorita ahí, mojando Pero el pecho puede El primero que voy a agarrar va a ser el hongo El hongote Hay que hacer el hongo ¡Suscríbete al canal! ¡Se le pide el hongo! ¡Suscríbete al canal! solo que no se metan juntos yo voy a la griega todo por no haber querido agarrar yo ese y el tron que iba a agarrar que cagada chal si, agarra el tron y agarra el boss y nadie fue al boss que increíble que cagada chal que cagada chal que cagada que cagada que cagada chal que cagada chal que cagada chal que hace presion del Sol que cagada chal que cagada chal yesty y complicado y este peche para que no de noche Yo no hice de noche El puede comprar de noche Si vos hiciste de noche No hay tape Con el 9 creo que si te aproximas O no, es que el va de primero Si el va de primero Vos gato, vos gato, vas vos más Hacer los dos, ah no si vino un tatado va Si yo ya lo gasté más Híjole Si por eso me acerque yo al otro Pero el va a ser de Aquí estoy cerca yo Pero si más es el de 3 y llega Ya no hay nada que puede hacer La primero Que maldita suerte el tubo que sacó Un hombro Increíble Un hombro Un hombro Un hombro Un hombro Lo va a usar Un hombro ¿Por qué se está lagando? Un hombro Un hombro Un hombro ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ahora cabrón sacaste aquello Está bien concentrado El perro No ya estuvo ya un bonito pedazo Es que tuve una suerte Este loco sacaron uno, fue pura suerte Fue pura suerte Habio una estrellita Tuve suerte Suerte de sacar un burlo Si es que te he pasmado de pecho y vi una caer en el Yo creo que quieres que haga Si, esto lo hizo de noche Si, esto lo hizo de noche Ahora la única manera aquí es atacar solo a él ya Robarles, robarles, robarles nomás Atacar solo a él Hijo de su madre Hijo de su madre Hijo de su madre Hijo de su madre De nada sirvió entonces Claro, las vices 20 monedas nomás Hay pues que me regresaron más feria por lo menos Si, eso si Yo lo que fue que mi estrella tenía que regresar Universidad de sopa Tiempo Un buen No Unión 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 ¡Hm! ¡Esta bien! ¡Wow! ¡Qué bien suerte! ¡Bien joder! y yo vi el gane ahí peche, ahí vas a aprovechar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 va a estar dura la decisión gato pues por ahorita si se ve pero todo puede pasar va a atacarlo va a ver carlos también 4-4 todo yo ya pase ahí más, estoy más adelante ya lo pase a César le quedó ¿será que me van a dar tubos? yo presiento que me van a dar un tubo dale dale gózalo gózalo me la voy a rifar yo presiento si me dan una campana ya la hice gózalo gózalo tubo tubo mhm turbo no puedo borrar este ¿puedes llegar el guante? queria en el guante si pero no pude llegar 1, 2, 3, 4, 5 Yo les voy a dar una recomendación No se gaste en la feria Lolo Porque la feria define el lugar Timo Entonces no la compreses la vieja No la gastes en la feria El peche ganó el peche ¡Guau! ¡Estrella conseguida! ¡Ahí le va, ahí le va! ¡Gracias, gracias Peche! ¡Gracias! ¡Gracias hombre! ¡Gracias! ¡Y medallita la música mal! ¡Mira tú! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias Pechito! ¡Gracias Pechito! ¡Hombre con suerte ese! ¡Pito le dieron! ¡Ahorita la mueve el gato! ¡Gracias Pechito! ¡Gracias Pechito! ¡Ahorita la mueve el gato de ahí te veo! No te majes, con suerte la puede agarrar ¡Mmmmm! voy a llevar para muerla no si llega este maje ya por otro día que saque ya la gara la roca vale pero para poder ponerla bajito pues carlos vamos se está parando carlos no ve se está parando carlito no, usted es el más pobre de todos ustedes ah, huevo no, huevo por lo menos no, huevo 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 no, huevo no, huevo huevo, huevo huevo, 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 huevo huevo, 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 huevo huevo, 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 huevo Uwe, peor radio a la que ahora Nadie anda ahí me lo usa, pecho que lo usa Nadie anda ahí Yo ando por ahí He he Ya le llanado Ya al final me vienen a dar dinero Todo el juego ha estado sin feria A ver Al final Infermigo Pues el hacha me cayó encima a mi Al final Ustedes pueden, bichos No tener que estar tanto caro pasmado A mi me anda preocupando A tu lado A tu lado caro Pasmado Frenó mira Es que estoy bien pasmado Me frenó mira Bruto Eres todo gato No me llamo El último cuesta A mi me anda buscando Ese gato a mi me anda buscando No Frank Que lleva adelante y vos siguiéndome Como habla Kaka el peche El remero que saca Que la verdad ma Frenado Y pa que frenas pues Respondeme Pa que frenas El gente pasmado Es que yo pense que lo iba a detener El culo lo hubieras puesto ahí No hay dinero coño Si hay dinero ma En este minimapa no da un tubo No Necesito un duelo Si eso es lo que necesita Un duelo ma Pero como no te desperia En más No puedes matar nada Mira en esta magosada Pinche magosada man No es así No es así Y es Qué bien können Otra Oh no! Oh no! Mato uno be! ¿Y? ¿Pero cómo se esperó a vos?! Y cabalitos bebé Híjole cabalito tiene se coronó se coronó estamos en la lucha no se preocupéis faltan los bonos nunca me dan un puto bono mira para marvin cabrón sincero es que carlos toda la febrero años o sea si malo por favor me tallaron en el torneo si ya? ehh, solo 10 hitos rápido los cabalos más que me salieron eran de 6 Lástima, lástima, vamos a intentarlo otra vez. Al gato le cayó cerca. Pero llevas un dado de 3, si la sepa. Depende más de la suerte. Este más envencidad de la estrella del rico, este más en la base la va a llevar. Este de 3 yun y ese va a ser... No, madre no la vas a llevar por medio. Cuidado a ver si voy yo a ocho y tres. No, madre no lo voy a llevar. No me sabes, la roquita se la pusieron, ve. Hasta no puede que agarres aquí. No creo, no hay ni una ahí. Ah sí, el del círculo, ahí está el del círculo. Estoy bien por seguida. No. No se te está..." Un malo 2"? Un malo 4? Un malo 4? Un malo 5? Un malo 5? Un malo 5? ¡Suscríbete! 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 El gato se fue despacio lentamente se zampó ¡Uy! ¡Suscríbete! Te digo, aunque te detengas siempre baja bastante el muñeco ¡Uy! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 para agarrar el ojo ya este imagen solo por cagarla anda ahí porque ando agarrando los teletransporter nomas para aquí para fregar si su periódico tiene a tocar a tocar como es la onda aquí quiero ver yo no tengo periódico de todas maneras no le peña el de las estrellas 30 pesos ya me salve yo no le pude pegar hasta 3 casi le doy después de esa era ahhh vamos a ver no tengo feria de todas maneras no tengo feria de todas maneras es de 3 pesos para ir para arriba un ee jajajajaj si dame tu tres monedas ¿Qué pasa? nos metimos gato, nos metimos en las coladas, vamos, peleando a los últimos después del 30 venía la estrella a intercambiar todo la boquita gato te quedo, cabal no es cero saca 3-1 1 un 1 saca un 1 y estas cagado seria cabrón sacar 2-1 tocando, tocando si de 3 baos si, esta cabrón la verdad pero te metiste a la pelea o vas el primero ya por la fea ya se y 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 la victoria bonificaciones de compras carlos 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 se paro eventos y 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